Siento escalofríos Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta una mitad Guardo nuestras fotos, las repaso cuando llueve en mi sofá Cuando cae la noche te imagino puedo oírte respirar Y ahora vuelvo a nuestro bar Donde el recuerdo quedará Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad Sin ti me falta otra mitad Y ahí estábamos tú y yo Sin razón, sin corazón Y la clave era el perdón No era adiós, no era adiós Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad Sin ti me falta otra mitad Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad 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 Sin ti me falta otra mitad